...no cuentan plata ni flores, la vida dura del monte le va dando su templanza y el rigor que solo amansa, también al gaucho le enseña que el hombre cuando se empeña no necesita abundancia la habilidad para el aso la aprendió desde el changuito enlazando los carritos, pialando algún ternero cuando chino es un pialero, se lo oye a tocar un grito permitir a todos aquellos hermanos y a todos aquellos hermanos, por la lucha de misión para estos gauchos queridos, para toda la familia de ese hermoso, de ese lugar ¡Fuertos los aplausos a estos gauchos que llegan de lejos, señores! ¡Fuertos los aplausos a los que llegan de lejos, señores! ¡Fuertos, fuertos los aplausos, señores! ¡Que se escuche Tahuachipa, que están en la fiesta, que no lo pasan! ¡Fuertos los aplausos a los que llegan de la lucha de la viña! ¡Fuertos los aplausos, queridos hermanos! ¡Fuertos son los que llegan de lejos a los que llegan de la patria! ¡Fuertos los que llegan de la patria! ¡Fuertos los que llegan de la patria! la presencia de nuestra madre que nos acompaña día a día en este caminar dándonos este gran amor que Jesús se aproxima por quien es anicida que es el presidente de Barcelona de Pueblos está en Norte Ariel Royales lanza Ferbe Terrama lanza Luis Ocampo ebrio de sueños y salvas cantando la copia me trajo yo soy de Gaucho Serrano señores enamorado de mi pago canto el ritmo, canto el pobre al cielo, al cielo, a las estrellas canto la belleza de mi pago y a la costumbre que yo encierro porque soy de la colonia de la cirusa María Nelly Arancilla Luis Imanza, Héctor Luanda Luis Imanza Ruiz se aproxima Portín general Arenado de Cochipa con su presidente tu comarga Gabriel, estandarte en serio antivirus lanza Carlos Chilo Luis Iman mi general mi general ella lucha ya no es con lanza con lucha con chusa con sabre hoy la lucha la guerra se nos presenta de otra manera con el consumismo la contradicción el alcoholismo la indiferencia aquí yo tanto fijo mi general estos son que aquí en los pago guachipeños en silencio hacen patria y decimos mi general cuando vos lo necesites estos trajes serán trajes de soldados cuando la patria lo necesite fuerte los aplausos señores queridos hermanos le damos los aplausos en las pitas patronales viva el niñito Dios viva María nuestra madre viva la iglesia fuerte fuerte los aplausos queridos hermanos se aproxima Fortín con la estampa vicepresidente Ramón Ordóñez estandarte José Ahumada lanza Luis Zulca Guillermo Jorge como Pampa vitreones señores todos los 25 miren la cantidad de gauchos y muchas gracias a Melaraí y mucho capaz que los gauchos están marchados no es así miren impecable únicamente como tiene que ser porque eso ya no es el error de nuestro general gracias chico gracias gauchos por llegarse de los cuatro puntos cardinales a decirle sí al niñito Dios aquí están tus que quedan en el camino te pedimos por nuestros ancianos te pedimos por nuestras cosechas para que llegue el agua por nuestros animalitos por nuestros enfermos por nuestros niños por los adolescentes que nos dio el camino por todos ellos por los niños que pedimos por los niños gracias gracias niños por supuesto sigan aplaudiendo señores que no les caiga la fiesta estamos de fiesta que se escuchen la huachipa viva la patria viva 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 el niño Jesús viva viva la iglesia viva maría madre del redentor escucha tu pueblo unido en oración y con el corazón en Belén queridos hermanos con alegría enorme y un gran fuerte aplauso al niño Dios ha nacido el salvador y hoy estamos bendecidos hoy estamos como una verdadera familia que acompaña al nacimiento de Jesús queridos hermanos seguimos participando canto al rico canto al pobre al sol al cielo a las estrellas canto a la belleza del impago y a la potencia del cielo porque soy de la colonia me gusta romper la caja con toda la boca me gusta romper la caja